Soy del mar espuma Estoy triste y lamento Yo soy basurita Soy la plumita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave que va volando Y que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando ariente Encontra el ocaso Encontra el ocaso Buscando dicha Buscando frigo Encontra el dolor Música Música Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Soy la plumita Que arrastra el aire Música Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falta hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando ariente Encontra el ocaso Encontra el ocaso Buscando dicha Buscando abrigo Encontra el dolor Música 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 Cuatro cartas le he escrito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Y atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Y esta flor jamás se acabará En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Música La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente cruzó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad En tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Yo no sé por qué será Que a mí me gusta lo bueno Y no es por casualidad Así somos los morenos Y se trata de comer Me gusta lo más sabroso Y si me dan a escoger Escojo lo más costoso Y si me dan a escoger Escojo lo más costoso De los granos el maíz De los pescados el mero De la sal en la perdiz Y de la gallina el cuero De los granos el maíz De los pescados el mero De la sal en la perdiz Y de la gallina el cuero ¡Ay! Yo no sé por qué será Que a mí me gusta lo bueno Y no es por casualidad Así somos los morenos Y se trata de mujeres Me gustan las más bonitas Y si me dan a escoger Solteras y jovencitas Y si me dan a escoger Solteras y jovencitas Las rubias pa' presumir Las morenas por su grío Flaquitas pa' no sufrir Las gorditas pa' el frío Las rubias pa' presumir Las morenas por su grío Flaquitas pa' no sufrir Las gorditas pa' el frío ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.